¡Fui yo! Exacto, fui yo quien lo planeó todo. Construí esos robots, los programé y los he estado manejando para vengarme de vosotros por haberme enviado a prisión. Ah, bueno, y estoy segura de que me hubiese salido con la mía de no haber sido por vosotros, chicos entrometidos. Es cierto que siempre he sospechado que tenías algo que ver, pero reconozco que ahora hay ciertas cosas que no me cuadran. Tienes razón, de repente todo parece muy fácil. Y perdona, pero esa confesión que acabas de hacer no te pega nada, Coco. Por cierto, ¿dónde se ha metido Esteban? Eh, mira, creo que Scooby ha olfateado algo. ¿Qué hueles, Scooby? Vamos, sigámosle. Lo tengo, el gato está aquí. ¡No, no lo toquéis, por favor! Y además, no está solo. ¡Qué guay, qué guay! Seguro que ahí dentro está el auténtico responsable de todo esto. Pero... Para que quede claro, cuando levantemos este trasto, habremos resuelto el caso, así que... no podremos seguir investigando. ¡Ábrelo, Pe! ¡Ya voy! ¡Qué guay de Flames! ¡Hola, Misterios S.A. ¡Hola, Misterios S.A.